bienvenidos amigos de FIFATARTS.COM y la ligera argentina estamos en un nuevo video y en este caso te vamos a mostrar las caras de San Martín de San Juan en este FIFA 17 y arrancamos en el arco con Ardente, lo tenemos Ardente pasamos señores y vemos el kit de paso suplente de San Martín de San Juan muy bonito, me gusta, me gusta esta camiseta blanca, verde y negra, gris miren, soyverdenegro.com.ar, entran a la página web de San Martín de San Juan, marca Miter la camiseta muy bonita las medias, pantaloncito, bueno y ahí lo tenemos a Capelli de Capelli pasamos a Mattia Lazzaroni vamos al Grone, Cassiarra, lo tenemos a Cassiarra de Cassiarra pasamos a Fisore con el número 8 ahí lo tenemos a Fisore de Fisore vamos a pasar a Villarruel lo tenemos a Villita pasamos a Gelabert ahí lo tenemos a Gelabert Navarro con el número 23 lo tenemos a Navarro ahí está Navarro y Montagna, o Montagna como le quieran decir o como se diga y adelante de todo el amigo Denim ahí lo tenemos a Denim el del entero de San Martín de San Juan ahora vamos a pasar señores a los suplentes y arrancamos con el arquero suplente Corti lo tenemos a Corti que hace Corti vamos a Aguilar y vemos que titular de San Martín de San Juan me gusta más el suplente, me gusta un poquito más la segunda equipación pasamos a Escudero con el número 6 ahora tenemos a Escudero de Escudero pasamos a Franco con el número 14 ahí lo tenemos a Franquito Zagarzazu con el número 3 lo tenemos a Zagarzazu pasamos a Galeano con el número 19 de Galeano vamos a Lugo con el número 16 lo tenemos a Lugo de Lugo vamos a el 11 Luna lo tenemos a Luna de Luna pasamos a Pelaitai Pelaitai Rusculleda con el número 18 vamos a Rusculleda y cerramos señores San Martín de San Juan con el número 9 Chávez en este FIFA 17 señores esto fue FIFA 17 San Martín de San Juan en el canal de fifasarce.com espero que les haya gustado no olviden de dejar su like compartir con sus amigos si son de San Juan y hay gente que quiera ver las caras de San Martín de San Juan pasen el video compártanlo pásense por los canales de la Legión Argentina que están abajo en la descripción de este mismo video y nos estamos viendo donde si no acá en fifasarce.com chau